Este proyecto que las chicas presentan en el Colegio de las Hermanas es la continuación de uno que hicieron las chicas en el 2017, otros alumnas que pasaron al provincial, en el cual en ese proyecto originalmente estuvieron viendo si la gente realmente conocía la ingesta que estaban teniendo de azúcar, que es un azúcar oculto, que es el azúcar que le agrega a los alimentos procesados. Ese trabajo quedó obviamente, llevó a fin de año y quedó ahí, ya se habían empezado a hacer un simulador y un videojuego para lograr que la gente, una vez que ya sabíamos que no sabían, que empiecen a saber y a ver si modificaban sus decisiones. Entonces las chicas retoman ese trabajo, continúan esta cuestión y ahora se ponen a evaluar si usando este simulador que las chicas programaron, que los invitamos a hacerlo, realmente la gente empieza a tener decisiones diferentes a la hora de los alimentos que consideramos que son saludables y en realidad no lo son. ¿Y la gente que se va sumando y pregunta se sorprende? Muchas veces sí. Tenemos, yo les decía, las chicas tenemos como de los dos extremos. La gente que dice, no te puedo creer, yo pensé que esto era saludable y estoy tomando un montón de azúcar. Y está el que dice, eso es mentira o no puede ser o es cualquiera y se va. Entonces tenemos esas dos cuestiones. Pero bueno, lo interesante, lo importante es la primera parte. La gente que se sorprende y revisa y a partir de este momento empieza a hacer algo que no todos hacemos, que es leer los ingredientes y las tablas nutricionales para saber qué estamos comiendo y qué nos hace. Ahora de a poco creo que vamos tomando cada vez más conciencia. De a poquito me parece. Y ojalá que sí, porque realmente uno siempre habla que no está mal, ¿no? De la ingesta en exceso de grasas, de sal, pero el azúcar en realidad estamos comiendo mucha más de la que nosotros realmente podemos tolerar y realmente es el culpable principal de la epidemia que tenemos de obesidad, sobre todo y principalmente en los chicos pequeños. La diabetes 2 es uno de los reflejos más grandes. Y la estadística realmente no es favorable, al menos en la Argentina. Y es cada vez peor. Y no hay, y esto es una de las cosas que nos sorprendía allá en el 2017 y ahora también, de la falta de investigaciones que hay sobre el tema en la Argentina. Todos los datos que nosotros tomamos son de la Organización Mundial de la Salud o de investigaciones internacionales. No tenemos un parámetro nacional nosotros todavía. Así que eso es algo que hay que empezar a hacer. Gracias.